El Show de los Provincianos de Chihuahua 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 El Provincianos de Chihuahua El Show de los 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 Provincianos de Chihuahua por eso la voz está un poco mala que bonito se ve el río que corre por Illapé en la plaza está la iglesia donde vamos a rezar la avenida en los naranjos donde vamos a pasear Somos de Santa Virginia, venimos desde Carén de Huintila a la colonia que lindo se ve Illapé es el pueblo en que vivimos son su tierra generosa y sus hombres son derecho y su mujer es muy hermosa a los presentes y oyentes le cantamos esta canción ya se van los provincianos con agrado y con honor Somos de Santa Virginia, venimos desde Carén de Huintila a la colonia que lindo se ve Illapé que lindo se ve Illapé oye como estamos en Fiestas Patria queremos invitar por supuesto a todo el público a bailar unas patitas de cueca ahí están las autoridades presentes también yo creo que están un poquito cansados tanto de bailar cueca pero la noche está feliz ¿o no? señor alcalde ya, la noche está en pañal igual que el guitarrista así es oye muy contento por supuesto Provinciano del Choapa de estar una vez más aquí presentándose en este escenario uno de los más importantes aquí de la Provincia del Choapa a continuación todos a sacar su pañuelo por supuesto a bailar Tania al estilo de las cuequitas de Provincianos del Choapa ¡Arránquese Luchito! ¡Arránquese Luchito! ¡A la cancha los chilenos! ¡Faltan parejas en la pista! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No pudo estar esta noche porque está enfermito, ¿ah? Así es, ¿ah? Hoy el tío Tín se encuentra muy delicado, saludos, por supuesto. Creo que está por aquí en el público y estamos esperando que se recupere para que pronto pueda formar parte aquí de la fila de Provincial del Chapa nuevamente, ¿ah? Así es. ¿Dónde está el tío Tín por ahí? Sí, así que... Está comiendo culebra al palo, dijo. Sí, anda enfermito el tío Tín, chiquillo, ¿ah? Sí, tomó agua y le hizo mal. Así es, ¿ah? Sí, está delicadito de salud. Así que pronto lo vamos a tener en este escenario. Fuerza, no, Mati, o Tín, nuestro gran compañero que se encuentra por ahí, ¿ah? Así es, ¿ah? Oye, también queremos mandar un saludo, por supuesto, para Catalina Isidora y la familia Provincial del Chapa, ¿ah? Ahí para mi niñita, primera vez que me vienen a ver al escenario. Eso es. Bien, amigos, ¿quieren bailar? ¿Cómo que no? ¿Quieren bailar? Sí, y el que no quiera bailar, ¿qué se siente, ah? Sí. Ya, chiquillo, eso es. Queremos que todo, todo y a ver el baile. Porque estamos, estamos celebrando este gran 18 de septiembre, ¿ah? Después de tantos años, ausente. Qué bonito tener una vez más toda la gente presente en esta plaza, la hermosa plaza de Iapel, chiquillo, ¿ah? Así es. Oye, terminando este show, por supuesto, la invitación que ha hecho, nos dirigimos a Conbarbalá, ¿ah? Allá en la rama oficial, por supuesto. Y mañana, mañana nos encontramos en Huintil. Sí, Huintil Norte mañana, chiquillo, ¿ah? En Huintil Norte vamos a estar con tres agrupaciones. Así que la invitación está para mañana, 18 de septiembre, ¿ah? Tienen que irse temprano, si no, nos van a encontrar al lado. Así es, ¿ah? Y estas son las cumbias para bailar y gozar al estilo de provincianos de Chupa. ¡Gracias! 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 Al estilo de provincianos de Choma Ay, qué alegre que acabes de animar Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos con su modo de cantar Baila, baila y palencito, baila y palencito Que alegra los campos con su color A���ar un color marcarito Que en los campos caché color Que sus alas lejos bonito Que siempre va en busca de un amor A���ar un ánimo marcarito Que en los campos ñ bear color Que su alas lejos bonitos Que siempre va en busca de un amor Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, y el grito, el grito, el grito Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegra a los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Que alegra a los campos con su modo de cantar Y la palma es arriba que suene 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 Pero que suene, pero que suene Pero que suene la palma es arriba que suene ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene la palma! ¡Que suene! ¿Cómo suena ese bal? ¿Ese bajo Álvaro Nézzi? ¿Cómo suena? ¡Cómo suena! ¿Qué suena ese timbal? ¿Qué suena ese timbal? ¿Qué suena ese timbal? ¿Qué suena ese timbal? ¡Toque, toque, Mirko! ¡Y mírame! ¡Y quédame y bésame mucho, mi morenita! ¡Se lo canta! ¡Los pronunciados de Chocas! Mírame, mírame, quédame y bésame mucho, mi morenita Que me estoy muriendo por esta boquita La jugosa y fresca, la coloradita Como la manzana, dulce madurita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que flor de morricos no sabía nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quédame, quédame, bésame morenita Mírame, quédame, bésame morenita La palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba, la palma Mírame, mírame, quédeme, bésame mucho mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como la manzana, la dulce madurita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que flor de amor rico no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que flor de amor rico no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita ¡Lalalala! 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 ¡Lalalalalala! ¡Lalalala! ¡Lala! Y este es el ritmo que se trata. Para que lo bailes, para que lo noches. ¡Eeey! 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 Los provincianos han querido invitar esta noche porque ellos están preocupados también de la inclusión y es sumamente importante que los músicos también tengan presente la inclusión. Por lo mismo, invitaron a uno de sus fans que también le encanta la música y lo vamos a llamar a este escenario al pequeño Alfonso Gallardo. Fuerte el aplauso, vamos, a ver. Aquí está Alfoncito con su güiro porque también quiere ser músico. Así es, oye, ustedes ya lo conocen, ya se ha presentado como provinciano, por supuesto, y para nosotros es un agrado, un honor tener un fan que disfruta de nuestra música, donde quiera que vaya, nos llama, nos guasapea, nos escribe en las redes sociales y hoy, por supuesto, lo tenemos aquí para que entregue todo el sabor a través de Zaguira, amigo Alfonso. Oye, fuerte el aplauso, a ver allá. ¿Cómo está Alfonso? Bien. Bien. ¿Le gusta Ayapel? Sí, es petit. Mándenle un saludo a Ayapel. Sí, es petit. Es un aplauso fuerte para Alfonso, ese es fanático de la música de los provincianos del Choapa. Ya, ¿y vamos a bailar? Sí. Ya. Sí. Mira, y trae su instrumento también, ¿ah? Trae su buen güiro, eso es. ¿Con peineta? Ya. Ya. Oye, para toda la gente que le gusta, le gusta este tema, las medias negras, y también tienen que tener cuidado cuando llegan a la casa, no les haya pasado el tío Tim, que se le vinieron una en el bolsillo del vestón. Dice que está enfermo, pero en realidad está machucado. Claro, y también al concejal Fabián Olivares, parece. Ay, ay, ay. Esa película ya la vi ya. Mucho cariño, amigo mío. Ese es. No, para qué va a decir al alcalde, no, al alcalde no. Ya, suena y dice así. ¿Cómo está el pulso? Baila, baila, baila Y a la nita, a la nita Lo primero que mire, nomás al cruzar la puerta Ese hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noche de pasión eterna Era una mujer hermosa, se veía caras o ropas Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Y ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo le dije un tequila, pero que se ha desgastado Ella llevaba media negra, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailemos dijo claro porque no Su cuerpo ha pegado al mío la sangre me aborotó Y después de dos canciones la boca me besó Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Cuidado con esas bellas negras, por favor Allí en un hotel de Paso, las medias negras volaron También volaron distantes y en su cuerpo aterrizaron Y en su prime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarlo más, pero las fuerzas no faltaron Desperdé como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo ayer era media negra que me dejó en el burón La he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Me dejó la media negra, pero mi alma se llevó Hombre, tu mujer con las palmas arriba Hombre, tu mujer con las palmas arriba Hombre, tu mujer con las palmas arriba Y arriba, la manito tiritona Y arriba, la manito tiritona Y arriba, la manito tiritona Porque me dio mucha Sé, 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 tenemos sé, sé, sé Mucha sé, 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 tenemos sé, sé, sé Sigue el ritmo y sigue la alegría No suena esa batería Suena, 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 suena y dice La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si no la toca no suena La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena La guitarra tooca le las cuerda Y a la mujer tocan hey la pierna A la guitarra tocan hey la cuerda A la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón, que a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. A la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón, para la mujer le tocan las piernas, le vibrará el diapasón. La guitarra tiene figura y también tiene cadera La guitarra tiene cintura y muchas cosas más buenas A la mujer tocale la cuerda En mi cuarto yo siempre tengo una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también En mi cuarto yo siempre tengo una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también En mi cuarto yo siempre tengo una guitarra y una mujer tocale la pierna En mi cuarto yo siempre tengo una guitarra y una mujer tocale la pierna Y vacílale, vacílale, el mismo de Provinciales de mi ropa La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas En mi cuarto yo siempre tengo una guitarra y una mujer tocale la pierna A la mujer tocale la pierna Y toque esa coñón, Luis González Y nos va Es ahí nomás compadrito, ese es Los Provinciales de Enchoapa Esa es una cumbia que nunca ha pasado de boda La guitarra y la mujer Así es, año 2006 por ahí Ya, y vas a Yuri Bravo, Luis González dice Ahí está, otro fan de Provinciales de Enchoapa Así es Disfrutando por supuesto Oye, por ahí estaban gritando Estaban pidiendo un temita recién La flor de tu floreo está viendo el Yuri dice Ay, ay, ay Así es Está sufriendo el amigo, ¿ah? Bien amigo, le vamos a hacer un pequeño Le vamos a regalar un pequeño obsequio a Alfonso De parte de los Provincianos de Enchoapa ¿Ah? El accesorio Una piocha así de parte de los Provincianos Así es, oye fuerte el aplauso por supuesto Para nuestro amigo Alfonso Que se lleva un bonito lazo De Provinciano de Enchoapa Oye, le faltaba ese nomás Para andar A la pinta Así, la vamos a ir a tocar el acordeón Para cambiar a Luchito ¿Ah? Así Así está Oye, un aplauso fuerte para Alfonso Chiquillo, ¿ah? Ese es El hombre que le pone el ritmo, ¿ah? Esta noche En su huira Hoy también saludamos a Yuri Un personaje también acá A Tania también, otro ¿Cómo estáis Yuri? ¿Hai bailado cueca? ¿Hai tomado chicha? Bien también Se le perdió el caballo El mandibulín Vamos a hacer el temita entonces La flor de tu florero Que lo estaban solicitando por ahí Es un tema que gusta mucho a la gente De parte de los provincianos de Enchoapa Esto suena y dice así Las flores de tu florero Son como tú de bonita Pero qué bonito Vuelen en medio de tu ramita En medio de tu ramita Pero qué bonito Vuelen Primero son tres florero Después lo llena de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón Dile que es mío Corazón Dile que es mío Todo lo hermoso Que tienes Y que me lleven Que me trajo Paisano Flores roja Flores blancas Te traigo Para tu florero Si te gusta Dame el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta Dame el beso Las flores de tu florero Son como tú De bonita Pero qué bonito Vuelen En medio de tu ramita En medio de tu ramita Pero qué bonito Vuelen Ahí teníamos el temita Ahí estamos complaciendo a nuestra linda gente de Yapel Con el temita Las flores de tu florero Oye Michael Dígame Oye, ¿dónde está el tío Tim por ahí? Oye, ¿por ahí vi al tío Tim recién ahora? Un saludo para el tío Tim Tío Tim Guitarrista de los Provinciales del Choapa Que anda por ahí chiquillo Anda delicado Salud No pudo venir Pero mandó al hijo Pero mandó al hijo Así es Ya Así es, ¿ah? Oye Y por ahí Este temita Que nos están pidiendo harto también En las redes sociales Que ahora sale En diciembre En la nueva producción De Provinciales del Choapa Para saludar a todos los viejos burreros Esta noche, ¿ah? Al estilo Al estilo Al estilo de Provinciales del Choapa Claro que sí Hay viejos burreros esta noche Sí, dice De por ahí a de plan de horno No, no Oye Los que tiran la rayuela Esos son burreros ¿Les gusta echar la burra? El tío Tim Ese uno Juanito Barraza Otro Más hielo Más hielo Oye Y los del taller El pape también, ¿ah? ¿Qué muchachos? Suena Y dice Que la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista, la pista Todo el mundo baila Ojo Yo tengo una burra suerte Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra suerte Que me da mucho trabajo Cuando la pongo en el carro Siempre se arma de relajo Cuando la pongo en el carro Siempre se arma de relajo Juana Juana Seca que te monte Juana No te intentes ayudar Juana Seca como pronto Juana Yo de tu pasura Y la vuelta 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 La burrita Juana Le puse el nombre de Juana Pa' llamarra por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarra por su nombre Y la burra condenada Revolando me responde Y la burra condenada Revolando me responde Juana Deja que te monte Juana No te te daruta Juana Le puse como pronto Juana Yo de tu pasura Y la vuelta 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 Vamos a decir la burra Juana Ah Ah Lo dos lo queremos tanto Que hasta la gente murmura Lo dos lo queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchacha Se pone muy tentaruda Cuando me ve con muchacha Se pone muy tentaruda Juana Deja que te monte Juana No te tentaruda Juana Y el grito, el grito, el grito Puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuenándome responde Juana, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito Juana, el grito, el grito, el grito, el grito Y la palma hasta arriba que suene Y la palma hasta arriba que suene Y la palma hasta arriba que suene Pero que suene, pero que suene Pero que suene la palma y que suene Pero que suene, pero que suene Pero que suene la palma y que suene Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Haciendo una ronda Haciendo una ronda Haciendo una ronda Haciendo una ronda Que siga la ronda Que siga la ronda Que siga la ronda Que siga la ronda Que siga Que siga Fuente que no se escucha Milico, milico, milico Oiga, milico Que baila muy lindo Y sigue, sigue mismo Como suena sus timbales Amigo milico Y porque le baila Ella es como las dos princesitas De lo que está Soy Rodríguez Chopa Ella es como flor Y como te quiero Dulce como miel El amor es bueno Verde tu mirar Sabe tus caricias A los anandadas Que hacen tu rita Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Ella es mi amor Ella es mi flor Ella es mi pasión Ella es mi ilusión Yo la conocí un día de enero Yo dejé la vida algo muy sincero Una noche azul en el que te quiero Y al amanecer soy solo el primero Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta No parece, no parece, no parece Salsa Ahí no vas, ahí no vas, ese es, gracias Los grandes exponentes de la música tropical ranchera De nuestra zona Considerados también los mejores de la región de Coquimbo Los provincianos del Chuapa Vamos a invitar al alcalde, Denis Cortés Aguilera Para que le entregue un presente a ellos Un presente elaborado por artesanos de nuestra comuna Habíamos pensado entregarle las llaves de la ciudad Pero mejor lo vamos a hacer en otra ocasión Para el aniversario quizás ¿Se dieron cuenta del perro que pasó por el escenario? ¿Andaba buscando al tío Tim? Así es, ah Ahí está el tío Tim, oye Saludos también para el pequeño Alfonso Fans número uno de los provincianos Aquí están los concejales también Que han querido subir porque los provincianos De verdad representan Lo mejor de la música ranchera en la región Está la concejal Hermosina Manquez La concejal Janet Araya Los concejales Eduardo Cortés Y Fabián Olivares Amante también de los provincianos del Chuapa La canción que más le gusta es Las palmeras Bonita canción De los provincianos Ahí está entonces el reconocimiento Para estos hijos de Illapel Nacidos en la precordillera De nuestra comuna Desde ahí Muchas gracias Illapel Han llevado sus canciones A muchos rincones De la región y el país Y vamos a terminar con una más ¿Sabe? Me pidió Don Orlando Que está por ahí Don Orlando Dice que está de cumpleaños Recién se acercó para decirme Que lo saludáramos Porque está solito pasando Fiestas Patrias Por eso se vino para acá Dijo Me tomé unas copas Pero ando bien Y ando buscando Polo La dijo Vamos a ver si resulta ¿Sabe qué canción? Me pidió Orlando Entre golpes y besos No se la pido yo Se la pide Don Orlando Que está de cumpleaños ¿Ya? Con eso cerramos Aquí está Nos queda otra agrupación más Que viene del sur de nuestro país Y que está lista Aquí están los provincianos del Chuapa En su despedida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo está, Iapel? Gracias, Iapel, querido Oye, de verdad Nosotros Agradecemos A toda la gente seguidora A la gente de Iapel A todos los seguidores De la música A los provincianos del Chuapas Donde quiera que vayamos No hemos dejado mal Iapel Yo creo que a ustedes Y yo creo que a ustedes Conta De verdad Hacen más grande Así es Oiga, Ramón Oiga, yo me quiero Tomar la patudez Por supuesto De invitar A nuestro amigo Y colega músico Tío Tim Que suba al escenario Y nos acompañe Con esta cancioncita Venga para acá Tío Tim Venga, suba Venga para acá Oye Oye, ya Oye Se está haciendo Rugar el tío Tim A ver Tío Tim Tío Tim Tío Tim Tío Tim Oye, harto año Ya el amigo Radicado aquí Iapel Por supuesto Que ya lo lleva En el corazón Ese es Oye, Calama Ya no lo quiere Ya No Lo desconoce Cuando va para allá Se enferma La altura El clima Todo lo hace mal Él ya es Iapelino Corazón Harto año Por supuesto Por acá Muy querido Por la gente Así es Oye, fuerte el aplauso A nuestro amigo Tío Tim Por supuesto Que se encuentra Delicado de salud Pero se está Recuperando Para ya Volver a los escenarios Junto a Provincianos Del Chupa Ahí tenemos Lo da mucha pena De que nos esté presente Nuestro gran amigo Como es Colegado músico El Tío Tim Por estar delicadito De salud Pero ya pronto Ya nos vamos a tener En nuestro escenario Porque él quiere mucho A la ciudad de Iapel A la cuarta región Un aplauso Para el Tío Tim Ese es Muchas gracias Muchas gracias Para mí Es un orgullo De toda la gente Que me ha recibido A la ciudad de Iapel Y me siento muy contento Que estoy en la pulva Con todos Sobre todo Las actividades Todos mis amigos Provincianos de Choapa Y de la ciudad de Iapel Y diga El 16 de septiembre Esa ahí está Ahí está la palabra De Tío Tim Gracias Gracias Amigo Ya chiquillo Sigue el ritmo Y sigue el zamor Porque esto suena Y dice Así Así Y de la ciudad de Iapel 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 ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA Saltando, 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 saltando Y el grito, grito, grito ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! 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 Jaladito, 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 Jalad Nos vamos a pasar su del día de esta noche. ¿Dónde están las chicas solteras? Soltero a la mano arriba, soltero a la mano arriba, soltero a la mano arriba. ¿Y dónde están los chicos solteros? Soltero a la mano arriba, soltero a la mano arriba, soltero a la mano arriba. ¿Y dónde están los mandoneados? A ver, ¿dónde están los mandoneados? Arriba los mandoneados, arriba los mandoneados, arriba los mandoneados, arriba los mandoneados. ¿Y dónde están las mujeres que mandan en la casa? Oye, parece que ya viene el tierro de Macabeo, ¿no? Acá mandan las mujeres, compadre. ¿Y en su casa? Manda también las mujeres. Oye, el rito de los chicas que mandan en la casa. ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Que siga! ¡Ejo, ejo, a! ¡Que siga! ¡Uya, uya, uya! ¡Manda ya la! ¡Oye! ¡Ula, ula, ula! ¡Te gusta la! ¡Oye, que dijeron por ahí! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya no hace nada! ¡Todos todos andando, 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 andando! ¡Todos saltando! ¡Y el video, el video, el video! ¡Súper! ¡Esta le! ¡Entre golpesito a tu vida! ¡Te digo que te amo! ¡Te quiero! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mamero de amor por ella Hoy están opulentos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discurrimos Hoy día hablamos de paz Si me mandas muy lejos Y un trago de calza La mejor te ayudé A la vez entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que te aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermito Pues si me falta ella El mundo sin ella No tiene sentido Así, así Y las palmas arriba 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 Se preguntaron a mí Si soy feliz con ella No creo Respondí que peleamos ¡Vamos! Voy entre golpes y besos, tesor y deseos, pasión y ternura Dos personas que te aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, de amor en permiso Pues si me falta ella, el mundo sin ella no tiene sentido ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta! ¡Muchas gracias a ti, muchas gracias, nos queremos! ¡Muchas gracias! Así despedimos a los provincianos del Chapa Que se van raudamente a Combarbalá Ahí se presentan a esta noche y mañana